Odio en lo que se ha convertido internet. Para los que me siguen desde el 2011 que empecé este extraño y mundano proyecto llamado Señor Limbo, un proyecto que nació como un canal para externar todo aquello que me quejaba en aquel entonces. Los que me han seguido saben que este canal ha sufrido una especie de metamorfosis, si es que se le puede llamar así. La gente que me vio crecer sabe que no me importó mandar por un tubo mi canal y borrar todos los videos con los que contaba. Para ese entonces, 2011, conseguir 15 mil visitas era algo inimaginable, era como salir de la friendzone o algo por el estilo. Le iba bien a mi canal y de un día para otro me desperté y dije meeeh al diablo y me desaparecí por muchos años. Y bueno, eso es harina de otro costal. Mi punto con esto que les estoy contando es que siempre me conocieron por tener opiniones no populares. Y es lo que me trae hoy aquí. Me introduje a estos bonitos medios llamados redes sociales como les dije en el 2011. Aunque yo ya navegaba en internet como por el 2006, pero formalmente me hice una cuenta en el 2011. Cuando la gente comenzaba a ver a las redes sociales como una ventana para sacar o intentar externar lo que realmente pensaban. Ser más naturales, más orgánicos. Unas redes sociales tan verdes que por sí mismas no entendían aún el poder que tenían y que tendrían en años más adelante. YouTube, un portal en donde incluso podías encontrar contenido para adulto. Sí, así es Centenia. Pero ese es un pasado que a YouTube le da miedo recordar. Un Facebook donde podías ponerte el nombre tan p*** como tu imaginación te lo permitiera. Myspace que no muchos lo recuerdan. Pero fue una red social muy, muy particular desde mi punto de vista. Ya que era un híbrido entre una red social y una página web. Sin dejar de ser un perfil personal. En donde podías contactar a tus bandas favoritas. Y eso, para esos años, era muchísimo. Un Twitter tan liberal en donde podías subir videos violentos y que la gente no sabía cómo funcionaba. Ah no, esperen. Eso le sigue pasando a Twitter. De hecho considero que Twitter es el último bastión en pie para los que comenzamos a navegar por el internet de lejano 2006. Entiendo que las cosas evolucionan. Y estoy de acuerdo con eso. Pero siempre y cuando eso no signifique perder la esencia de lo que algún día fue. Espero entiendan mi punto. Afortunadamente el internet nos ha dado cabida a todos. O a todes debería de decir. Un peculiar lugar en donde todos podemos expresarnos. Siempre y cuando, eh, tu contenido le agrade a las marcas. O no ataque a ningún tipo de comunidad. Desde feministas, comunidad LGBT, veganos, ambientalistas, pro-vidas, izquierdistas, derechistas, fandom, defensor y de los derechos animales en... En fin. Internet se convirtió gracias a nosotros mismos en lo que es hoy. Y no me malentiendan. Sí, las redes sociales han procurado que el engagement entre usuarios sea más saludable y más respetuoso. Y gracias a las redes se han destapado casos de corrupción, abusos, gente comportándose como viles micos, etc. Pero también se convirtió en algo tan tóxico en donde si no estás parado en el lugar políticamente correcto o no piensas como yo, entonces estás mal, hijo. Estás mal. En donde en conjunto con mis amigos que son igual de tóxicos que yo, haremos que te cierren el canal, te cancelen, te conviertan en ladypedos o lord chaquetas. Sinceramente me perdí en el punto de la historia del internet en que esta funge como si fuera el ministerio público o algún tipo de justicia, en donde doñas o señores que ya deberían de irse a sentar usan las redes sociales para destapar la imprudencia o la ignorancia de otros. Es aquí cuando les pregunto a esta gente, se van c**teando por allá donde pueden diciendo la ineficiencia de todo tipo de departamentos de nuestro país, en mi caso yo soy de México, que la policía no hace su trabajo, que los enfermeros no hacen su trabajo, que los políticos no hacen su trabajo. Oye, amiguen, Facebook no es el MP, ni ningún tipo de justicia. Oye, aquella gente pedorra que va exponiendo las conversaciones porque les vieron la cara o muy directamente porque se llevaron y no se aguantaron, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué piensan cambiar con eso? Debería de ser el sentido común que te diga, amigo, amiga, oye, ve a denunciar a las autoridades correspondientes para que así aquellos órganos a los que tacho de que no hacen su trabajo, se pongan a hacer algo. Ah, pero no, me es más fácil decir que no hacen su trabajo porque así es el país y nunca va a cambiar. Ahora que toco el tema de los enfermeros, debido a la situación actual por la que estamos pasando de salubridad, hace un par de meses se empezaban a hacer virales noticias de gente que atacaba a los enfermeros, con el argumento que podían contagiar a otros. En casos muy extremos, comunidades enteras de micos se ponían de acuerdo para evitar que doctores y enfermeras pudieran llegar a sus destinos, impidiéndoles directamente no entrar a sus colonias o a sus casas. Pero cuando se enfermaron, ¿con quién creen que iban corriendo? Sí, así es, exactamente a ellos mismos, a los doctores, a los mismos que se encargaron de amedrentar hasta donde pudieron. Ah, pero eso sí, hasta Mariachi le llevaron a un camión de cervezas cuando se reactivó el abasto de esta bebida. Pero bueno, es normal, México es un país donde creyeron la existencia del chupacabras, de las vibras, en la medicina homeopática, en que apoyamos el talento nacional pero mágicamente ya nadie habla de Yalitza Paricio, en donde creen que tomar agua caliente sirve para matar bacterias, en donde la gente llora porque ve avionetas esparciendo un veneno para controlarnos o directamente acabar con nosotros, en donde nos subimos al tren del mame como Black Lives Matter, pero tenemos figuras públicas y youtubers cayendo en la incongruencia, pero los apoyamos porque son youtubers o figuras públicas y pues... eso es lo que hacen los fandom, ¿no? Defender lo indefendible en internet. Pero entiendo que a algunas personas, sobre todo los fandom, les es difícil aceptar que la imagen es solo eso, una imagen que se construye. Ahora que hablamos de la toxicidad, ¿qué p*** con la gente que defiende a capa y espada a los partidos políticos? Oye amigo, ven, ven acércate. Al viejito que está actualmente en la silla no te lleva en la mente todos los días y si dejaras de existir a él le importaría poco, al final ya está donde quería estar. Lo mismo pasa con los de derecha. Oye tu amigo, no todos viven en la misma burbuja que tú. Este tipo de gente que defiende a los partidos políticos como si de salvar su vida se tratase, me atrevería a decir que se pueden equiparar a cualquier fandom existente, defienden lo indefendible y cuando los confrontas con argumentos lo único que hacen es insultar y tacharte de que tú no sabes nada. Este tipo de usuarios en internet son los más tóxicos y para los que son de la vieja escuela como yo, saben que ya existían pero aún no salían a la superficie, no se atrevían a salir a la superficie. Pero con el paso del tiempo fueron envalentonándose gracias a que también las redes fueron ganando peso. Y como dice el dicho, Dios los hizo y ellos se juntaron. Internet fue un lugar donde dejabas tu cacho de creatividad y pasó a ser un lugar donde la gente compra agua embotellada de una youtuber o donde con tal de tener la atención se ponen a lamer baños o directamente se ponen a llorar porque le cerraron las cuentas y ahora van a tener que trabajar como la gente normal. Antes de tener todo en mi vida, yo estaba una mierda. Como, trabajando en McDonald's. No digo que haya algo malo con la gente trabajando en McDonald's porque yo trabajé ahí, pero no quiero volver a esa vida. Estoy perfectamente contenta de donde estoy. Y no tengo cualificaciones de trabajo. Nunca puedo trabajar un trabajo normal. Estoy sincronizada. No traigo nada a la mesa. Cuando se trata de eso, siempre voy a luchar con gente. Siempre voy a ir a la casa de los lugares. No soy material de trabajo. Por último y no menos importante, me gustaría dejar en claro que apoyo toda clase de movimientos mientras no te sumes por moda o por ganar visitas, como en algunos casos. Y según tú, tener pruebas y nunca ir, repito, a las autoridades correspondientes y hacer de tus abusos un show mediático para ganar atención y de paso inflar el partner. Que por cierto me causa curiosidad como hombres y mujeres van sumándose en contra de la violencia de la mujer, pero son los mismos que tachan de... ya saben qué... y no la bajan de... ya saben qué... a Carla Panini. Y lo más curioso es que, si te metes a hacer una breve búsqueda, te darás cuenta que la mayoría de ataques vienen precisamente de mujeres. Pero en fin. Internet se convirtió en la crema innata de la incongruencia y la doble moralidad, en donde para sentirte socialmente aceptado hay que sumarse a movimientos, donde primero le andas picando la... al toro y después te haces la víctima y te pones a denunciar a cuanta gente se te atraviesa, en donde si no te gustan las letras de un músico, lo atacas por donde puedes o ya directamente pides que lo cancelen. Y esto le está pasando mucho a los comediantes. ¿Dónde estaban los... moralistas hace 15 años? Es humor. Se llama humor negro, amigo. El mundo y la vida no tiene que ser como tú imaginas. Neta qué aburrido sería si la gente fuera igual que tú. Lo que esta gente no entiende es que para eso existe juntarse con personas que comparten tus mismos intereses, pero siempre y cuando no obligues a los demás a creer en lo mismo que tú. De verdad, me da mucha pena la escena de la comedia, porque son los más afectados. Ya no pueden hacer chistes de nada sin que salga algún persignado a ofenderse por algo. Básicamente el usuario promedio habla con las tripas, pero no con argumentos. Y es por eso que odio en lo que se ha convertido Internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!